...tiene menos títulos en su haber, en su historia, que el propio Raúl en toda su carrera. Claro, de hecho lleva 53 años sin ganar la Bundesliga. Ha obtenido 7 títulos el Jalke y la última fue en el año 58. 4 Bundesliga en la década del 30, 2 en la década del 40 y la última en el 58 como decíamos. Por eso necesita una Bundesliga a pesar de haber quedado décimo cuarto. Digamos que fue el tinte diferente, oscuro, que le ha quedado en esta temporada. Después, inobjetable lo de la Champions, Juan Pablo, al llegar a semifinales, se sacó de encima al último ganador, al Inter, y esta Copa de Alemania. A pesar de, por los resultados en Bundesliga y algunos cortocircuitos con los jugadores, Félix Maga tuvo que abandonar la dirección técnica del Jalke, por eso llegó a mitad de temporada Rav Ravnick, ya en el tramo final de la misma. Sin lugar a dudas, y allí todo el plantel y el cuerpo técnico del Duisburgo recibiendo la medalla que nadie quiere. Pero más allá de esto, deben encontrarle la beta positiva a esta final lograda por parte del Duisburgo, los aplausos de todo el estadio. Y le festejó, por supuesto, del Jalke, de Matic, de Judero, de Jáuedes, de Neuer, que va a levantar el trofeo en algunos instantes. Impecable el Olímpico de Berlín. Realmente maravillosa postal. Y ahora sí se vendrá el momento más esperado, el tan ansiado. La entrega de las medallas para el Jalke, que se ha quedado con su quinta Copa de Alemania. Y el camino para lograr este nuevo título. Allí está la entrega con Joaquin Lebel, entrenador de la selección alemana, también entregando las medallas. Frente al Allen, frente al Frankfurt, el Augsburgo, el Nuremberg, en lo que fue cuartos de final. Con gol de Raúl, como observábamos en el inicio de la transmisión. 1 a 0 al Bayern Múnich, sobre la hora. El camino del Jalke para llegar a este 5 a 0 sobre el Duisburgo. Sí, señor. Y ahí están, entonces, pasando uno por uno. Aún los integrantes del cuerpo técnico del Duisburgo. Suben todos, desde los jugadores, por supuesto, entrenadores. Bruno Huckner, lo observábamos allí, el director deportivo del Duisburgo. Y ahora sí se viene la entrega de medallas y el trofeo. La consagración del Jalke, el equipo de Helsinki. El momento que todo futbolista, todo deportista sueña. Subir al podio, la medalla, la copa. Para el Jalke, 0-4. Y Noir, por supuesto, que... Será el encargado de levantar el trofeo. Esa bellísima copa. Desde 1935 que... ...la definición de este certamen se lleva a cabo allí en el Olímpico de Berlín. Aquí está Merzelder. El ex Real Madrid. Mayer Múnich, entre otros. Y ahora sí, entonces, se vendrá la coronación para el Jalke. Finalizando esta temporada de gran forma. Semifinalista. Campeón de la Copa de Alemania. Con Raúl, el español, como principal ícono. Como emblema de este conjunto alemán. Está todo listo y dispuesto. Para que Manuel Neuer levante el trofeo, la copa. Y a Gil Lehm lo vemos allí entregando las medallas. Y una situación muy rara se vivió ya en el final del partido. Cuando ya abre el arquero suplente del Jalke se negó a entrar en el lugar de Neuer. Tremendo. Aparte de las imágenes que mostraron bien claro. Sí, porque era la despedida. Si bien no ha firmado, todo indica que Manuel Neuer será jugador del Bayern Múnich. Seguramente el entrenador Ravnik quería darle la despedida y el homenaje en la sustitución. Algo que se ha negado el arquero suplente. Sí, señor. Bueno, nosotros aún aguardamos por la coronación final. Allí está Ragnic, el entrenador del Jalke 04. Y ahora sí, todos con sus respectivas medallas. Farfán que se la quiere llevar a su casa antes que la levante Neuer. ¿La toco o no la toco? Ahora sí, se va a tener el momento más esperado, señores. Neuer, su medalla. Su despedida a lo grande. El capitán. Símbolo también del Jalke. Los respectivos saludos. Las felicitaciones para el campeón. El abrazo con Joachim Lev. Y ahora sí. Manuel Neuer. Que va a levantar la copa, el trofeo. La copa de Alemania. Le han ganado por 5 a 0 a Duisburgo. Señores. Ahora sí, vamos, querido Neuer. El Jalke 04 campeón de la copa de Alemania. 2011. Goleó por 5 a 0 al Duisburgo. Gran temporada para el equipo de Ragnic. Repetimos, semifinalista en la Champions. Campeón aquí. No ha sido buena la actuación en la Bundesliga. Pero igualmente con este título, con este triunfo en el Olímpico de Berlín, se ha clasificado para la Europa League 2011-2012. Y además está a decir, Juan Pablo, la organización ha sido brillante. Perfecta. Vamos más allá del colorido que muestra. Miren, miren. Ahora fuegos artificiales. Cuántos fuegos artificiales. Es impecable esta imagen. Desde las afueras del Olímpico de Berlín. Con este triunfo, con esta despedida de Manuel Neuer. Con un nuevo título después de 9 años de la Copa de Alemania. Y estará representando justamente a Alemania en lo que es la Europa League. Se suma al Hannover y al Mainz. Equipos clasificados para esta competencia europea. Es cierto. Se apagan las luces del Olímpico de Berlín. Y se enciende el cielo en Alemania. Con los fuegos artificiales. Y el Schalke 0-4. Campeón. Derrotó. Goleó por 5 a 0 al Duisburgo. Nos estamos despidiendo, Juan Pablo. Hemos vivido una enorme transmisión. La felicidad en la juventud de Dragler. La participación de Farfán. Y un nuevo título. Que se suma el de Borussia Dortmund. En este fútbol alemán que nos ha acompañado por la pantalla 10. Es cierto. Título que le permite ingresar directamente en la próxima Europa League. Título que además es importantísimo para el eterno Raúl González. Que suma así su decimoséptima corona en toda su carrera. Siendo este el primer palmarés con la casaca del Schalke 04. Rodrigo, como siempre, ha sido un enorme placer compartir esta transmisión. A ustedes, gracias por su compañía. Quédense en la pantalla del líder mundial en deportes. Chau. Buen fin de semana para todos. Acá estamos jugando de la posibilidad de ir a un juego olímpico. Para mí tienen que ir los mejores jugadores. Esto es SportsCenter. Presentado por City. Esto no es ningún trabalenguas. Tres.